Música Me encanta estar en la intimidad de cientos de personas. ¿Cuántos se levantaron esta mañana y lo primero que hicieron fue mirar el celular? Música ¿Cuántos se levantaron esta mañana y lo primero que hicieron fue mirar hacia adentro, escanear el cuerpo para conocer cómo está tu tiempo interno hoy? Un poquito menos. Esta es una de las múltiples prácticas que realizo a diario para cultivar la plena conciencia o mindfulness, como se conoce globalmente. Y son prácticas que se han convertido en mis aliadas más íntimas y que las realizo como si mi vida dependiera de ellas. Porque, ¿saben qué? Mi vida sí depende de ellas. ¿Y qué es mindfulness? Ciertamente es una palabra que está sonando mucho. Pues comencemos con lo que mindfulness no es. Mindfulness no es religión. No es poner la mente en blanco, sin pensamientos. Y quien les diga que eso lo puedes lograr, me mandan el contacto, porque yo quiero conocer a esa persona para aprender a hacerlo. Mindfulness no es alcanzar un estado de relajación, aunque puede ser un efecto de una práctica de mindfulness. Mindfulness no es igual al yoga, aunque el yoga nutre el mindfulness. Tampoco es meditación, aunque la meditación estilo mindfulness ha sorprendido al campo de la neurociencia por los cambios que tiene nuestro cerebro cuando se practica con regularidad. Y entonces, ¿qué es mindfulness? Ciertamente es una palabra que ha acaparado la atención de muchos. Y está ahora como tema central en los principales sectores de nuestra sociedad. Hizo la portada del Time Magazine en febrero del 2014, el título A Mindful Revolution. Centros hospitalarios que aquí muchos conocemos, como la Clínica Mayo, Cleveland Clinic, MD Anderson, ofrecen programas de mindfulness a su facultad médica, a los pacientes y a sus familiares, porque sí, tiene beneficios en la salud. Psicólogos integran las prácticas de mindfulness en sus terapias para tratar la ansiedad, la depresión, ADD, la adicción y control de peso, porque sí, tiene beneficios en la salud emocional. Kobe Bryant lo integra en su entrenamiento, porque tiene efectos en el rendimiento de los atletas. Oxford, Harvard, Stanford, Colombia, integra el mindfulness en su currículo académico. Y hay una nueva cosecha de maestros que está integrando las prácticas de mindfulness en las escuelas para desarrollar desde una temprana edad la inteligencia emocional en los niños. Google, Microsoft, Procter & Gamble, Target, General Mills, un puñado de empresas que integran adiestramientos en mindfulness para desarrollar el liderazgo, la inteligencia emocional, porque sí, han descubierto que tiene un desempeño positivo en la organización y en el bienestar de sus empleados. Sobre 475 investigaciones y estudios clínicos ya han sido publicados. Y hasta el ejército de Estados Unidos lo integra para tratar el síndrome de estrés postraumático cuando regresan los soldados de la guerra. Y ni hablemos de los libros. A Mindful Nation, Mindful Walking, Mindful Eating, Mindful Parenting, Mindful Leadership. Tema central de ánimos. Women who build and grow through execution and mindfulness. Y entonces, ¿qué es mindfulness? Lo que sí les puedo decir que es un tema que todos tenemos la responsabilidad de tratar con seriedad. No lo podemos convertir en una novedad. ¿Por qué no lo es? Mindfulness es algo, es un estado innato que tenemos todos. Lo tienes tú. Lo tienes tú también que estás ahí detrás de la cámara. Lo tienen ustedes que están allá atrás. Lo tienen Carlos y Lucía que están aquí atrás. Lo tengo yo. Por el simple hecho que todos somos parte del mismo club de los seres humanos. Mindfulness es estar consciente o awareness. Mindfulness es respirar y estar consciente que estás respirando. Mindfulness es caminar y estar consciente que estás caminando. Mindfulness es comer y estar consciente que estás comiendo. Mindfulness es guiar un carro y estar consciente que estás guiando un carro. No de pronto llegar a un lugar y de momento realizar ¿y qué yo hago aquí? Aquí no era donde yo tenía que estar. O si sabes dónde vas a estar, te fuiste a hacer tu compra y saliste y de momento ¿y dónde ves el carro? ¿a cuánto nos ha pasado eso? Mindfulness es vivir despiertos, alertas y conscientes momento a momento porque este momento es el único momento que tenemos. ¿y por qué tanto interés en Mindfulness ahora? Si no es nada nuevo, si no es una novedad porque la realidad de nuestro entorno y yo no tengo que enumerar el entorno que estamos viviendo actualmente nos retan una y otra vez a desconectarnos a desconectarnos de estar consciente Yo tengo unos recuerdos muy vivos cuando tenía 35 años y estaba criando a mis hijas de 6 y 11 años En ese momento ocupaba el puesto de vicepresidenta senior del Banco Líder en Puerto Rico y por la naturaleza de mis responsabilidades era requerido que estuviese disponible básicamente casi en todo momento Además de eso confeccionaba los postres que se servían en el negocio que tenía aquel entonces el padre de mis hijas y apoyé en el cuido de sus padres cuando recibieron un diagnóstico de una enfermedad muy seria y en cabo de dos años habían fallecido Así que los acompañé durante su proceso de muerte También entrenaba para hacer triatlones y todavía continúo entrenando en deportes de resistencia pero en esta ocasión junto a mis dos hijas que son mujeres profesionales de 26 y 31 años Yo me asombraba a esa capacidad que tenía de multitasking De hecho era reconocida Irma ¿Cómo tú puedes manejar tantos asuntos de envergadura a la misma vez? Y yo seguía y seguía y notaba como que algo no se estaba sintiendo bien pero seguía había que seguir me reconocían y yo seguía hasta que un día noté que me estaba desgastando Notaba que como que no estaba regresando a mi centro Notaba que mi energía se estaba desgastando que mi rendimiento se estaba viendo afectado que mi bienestar estaba disminuyendo Ponía la cabeza en mi almohada todas las noches y me preguntaba He vivido mi día hoy como yo verdaderamente lo he querido vivir Este concepto esta trampa de multitasking la tenemos que parar ya Pensamos que es una virtud y lo que estamos haciendo es desgastando nuestra capacidad cognitiva estamos disminuyendo esa inteligencia emocional estamos dejando de vivir el momento estamos dejando de sentir esa caricia de nuestros hijos estamos dejando de recibir los rayos del sol mientras estamos caminando a buscar nuestro carro estamos dejando de conversar de conectar efectivamente y esto es un precio muy alto que podemos pagar yo decidí en el año 2000 reinventarme a nivel profesional y sobre todo decidí trabajar con mi desarrollo personal comencé a integrar prácticas contemplativas comencé a trabajar con mi autoconciencia comencé a trabajar con mi inteligencia emocional comencé a evitar mi cuerpo porque a pocos nos enseñan destrezas a cómo manejar nuestro cuerpo nuestros pensamientos y nuestras emociones y no es hasta que tenemos como llaman el famoso wake up call que entonces decidimos tomar acción y no tenemos que esperar podemos empoderarnos hoy a reconectar con eso que es muy nuestro y es un precio muy alto que podemos pagar si no lo hacemos es un precio que nos puede costar la vida como le costó a mi sobrino en el 2008 cuando tomó la decisión de quitarse su vida a los 37 años este evento es el evento de más impacto que yo he tenido después de dar vida a mis dos hijas el futuro la innovación la creación emergen de las decisiones que tomemos ahora vivimos en un mundo de acción y tenemos que estar actuando ahora pregúntense desde qué estado estoy actuando ¿cómo está mi tiempo interno cuando tomo decisiones? ¿estoy reaccionando automáticamente o estoy respondiendo conscientemente? ¿estás trabajando con la adversidad o en contra de ella? ¿te sientes despierto alerta y consciente? existen una serie de prácticas que forman parte de programas científicamente probados para cultivar estar consciente y son prácticas que se basan en la neurociencia la psicología el hatha yoga y la meditación son prácticas sencillas no necesariamente fáciles de realizar lo único que requiere es curiosidad apertura traer lo que llamamos el beginner's mind para vivir la experiencia y ser receptivo al momento a la experiencia que estamos viviendo en ese momento de hecho son prácticas que podemos comenzar hoy ahora ¿quieren que los guíen en un body scan rápido? sí vamos a ver pues ahí mismo donde están sentados y esto es algo que yo realizo todas las mañanas cuando me levanto para ver cómo está mi tiempo interno lo pueden hacer acostado lo pueden hacer sentado así que si tienen las piernas cruzadas vamos a separarlas las invito a separarlas y tomar una postura digna que refleje dignidad como eso represente para ustedes pero crear un espacio interno esa columna recta no rígida cerramos nuestros ojos suavemente y pensando que esa mente que nuestra mente es un músculo y el músculo hay que trabajarlo hay que practicarlo y con ese músculo mental tú decides llevar ese enfoque y toda tu atención a las sensaciones de tu respiración ese es tu mejor aliado que te ancla en el momento presente porque es donde único puede suceder esa respiración y sin controlarla sin influir en ella notando que recibes en este momento y ahora lleva ese enfoque hacia el área de tus piernas tú tienes ese control de llevar ese enfoque hacia el área de tus piernas recorriendo tus pies los tobillos las pantorrillas las rodillas el área de tus muslos que sientes y quizás no sientes nada y esa es la experiencia no la juzgues continuamos hacia el área del torso y quizás explorando internamente esta área alberga nuestro sistema digestivo reproductivo de otro corazón quizás siente las pulsaciones de tu corazón envolviendo los hombros ahora y descendiendo con toda tu atención el área de tus brazos y ahora llevas esa atención hacia el área de tu cuello tu cara hasta el tope de tu cabeza y ahora soltando esa área del cuerpo para ampliar ese enfoque y envolver tu cuerpo completo este cuerpo que está vivo respirando y notando cómo está ese tiempo interno y cuando estés listo abriendo esos ojos y dándoles la bienvenida a este nuevo momento que notaron que sintieron en ese un minuto de body scan coquilla bubbles energía paz experiencias individuales la experiencia que tengan esa es la experiencia otra práctica que pueden hacer durante el día un bocado durante la hora de almuerzo con sus cinco sentidos noten los olores las texturas los sabores cuando vas a esa comida por tu garganta y la recibe tu cuerpo y cuando conectes hoy vamos a estar conectando mucho con otras personas cuando conectes notas y le estás brindando tu total atención este es el mejor regalo que le podemos dar a otro ser humano las prácticas de mindfulness son las prácticas de los miles de comienzos cada momento es un nuevo momento cada momento encierra la oportunidad para crear para innovar para sentir para pedir ayuda para conectar así que yo los invito a que consideren incorporar estas prácticas de mindfulness como yo hice hace más de 15 años junto a mis prácticas de mindfulness mi empoderamiento ha alcanzado otro nivel con el mindfulness yo sé lo que es estar anclado en la incertidumbre yo sé lo que es sostener la ambigüedad cuando esto ocurre en un equipo de trabajo yo sé cómo manejar el estrés el positivo y el negativo yo sé cómo trabajar con mi inteligencia emocional cómo autorregularme yo tomo decisiones con mi mente con mi corazón y con mi intuición yo sé que yo puedo expresar mi versión conversión aquí vemos personas de diferentes trasfondos profesionales vinimos aquí por diferentes razones sin embargo el mindfulness es algo que nos une a todos por igual y quién sabe quién sabe lo que podemos lograr juntos como país si todos vivimos momento a momento despiertos alertas y conscientes que disfruten este día muchísimas gracias y welcome to now muchas gracias Irma Ruiz gracias